¿Cómo están los amigos de Rincones? Saludos desde Guanajuato capital. El día de hoy vamos a visitar el túnel. Que está adornadito de cosas concernientes al día de muertos. Es una bonita tradición de que prácticamente todo el túnel está lleno de adornos. Vean nada más amigos, qué chulada. Ya llegamos, ya llegamos a lo más bonito del año. Vean nada más amigos, allá al fondo hay un escenario en donde obviamente se van a presentar grupos musicales y artistas. Y aquí tenemos pues esta Catrina monumental que nos está recibiendo con toda la actitud aquí en Guanajuato. Vean aquí tiene sus flores de cepazúchil. Y hay puestos de bebidas, de comida y muchas cosas interesantes para disfrutar aquí en Guanajuato capital. Acabamos de llegar, es el primer día. De hecho acaban prácticamente de instalar todo esto. Así que pues acompáñenme en este recorrido porque vamos a tener muchas y agradables sorpresas aquí desde Guanajuato capital. Vean nada más amigos, qué fiesta tan colorida y tan maravillosa tenemos aquí en los túneles. Vean estos adornos, están bellísimos con su flor mota de obispo y su pasuche. Todos los negocios están pues conmemorando este día. Estos son los pepitos. Estos son los pepitos, vengan unas. Están súper ricos. ¿Este qué es amiga? Estas son pepitas, tienen una salsa que hacemos nosotros. Tiene chile, sal, ácido para que están así como aceitas. Están de prueba amigos, si gustan. ¿Te gustan probarlas? Gracias. Este es un pepito, lleva aguacate, lechugas, con la combinación de lechugas, New York, alioli de ajo, chimichurri y en un pan de masa madre. Ah, órale súper. Gracias. Sí, a ver. Nada más amigos, bien sabroso que se vea la verdad. Estos son los pepitos aquí en el túnel de Guanajuato Capital para que vean todo lo que están ofreciendo por este lado. También micheladas, por supuesto. La bandita está disfrutando con todo. Y pues vamos a recorrer porque hay muchísimo, muchísimo que ver aquí en Guanajuato Capital. Aquí va a haber, supongo que algún evento. Van a develar una escultura. El ave sagrada, portadora de la amistad, dice que recorrió miles de millas. En un momento más la van a develar. Vean nada más, donado por el gobierno del condado de Fengdu, ciudad de Chongqing, China. ¿Qué tal? Vamos a seguir recorriendo a ver qué nos encontramos. No olviden dejar su like, amigos, y compartir y comentar este video que hacemos con mucho gusto para ustedes, para que conozcan las festividades que se llevan a cabo acá en Guanajuato Capital. Cuna de la cultura a nivel nacional y que tiene muchísima afluencia el día de hoy, amigos míos. Hay bastante, bastante color en este día. ¡Qué chulada, amigos míos! Esto es México, señoras y señores. Hay que disfrutar porque nuestro país es una belleza. Acá están los funcionarios chinos que vienen a develar la estatua que nos... Muy bien. Yo desde temprano quería ya muchísima gente. De verdad. No, hombre. ¿Vas a...? Hola. Bueno, ahí las funcionarias públicas que están haciendo acto de presencia para el evento que se va a llevar a cabo en un momentito. Llegamos justo, justo al inicio. Y acá a este lado, vean, esta Katrina monumental es una verdadera belleza. Y bueno, pues continuando con el recorrido podemos encontrarnos a Lebrijes. Vean nada más, aquí la gente aprovecha para tomarse fotografías. Esta artesanía típica mexicana, incluso hasta mitológica, que siempre forma parte de las festividades de nuestro país. Y por acá el color continúa. Los puestos de comida y de bebida no se dan abasto. Hay de todo un poco, hay pulque, hay cerveza artesanal, hay tequila, hay mezcal. A ver, échale, a ver. De una vez vamos viendo, a ver. Café. A ver, pues, ¿qué me recomiendas, hermano? La de café, amigo, para esperar el día muy bien. A ver, órale. Va, va, va. ¿Es chela o qué es? Sí, amigo, mira, esto es de café. Ah, ok, a ver. De café, ¿verdad? Hombre, a ver, vamos a probar esto. Pues, salud. Ah, muy bien. Muy sabrosa. ¿Ustedes la hacen, amigos, o qué onda? Amigos, somos de León. ¿Gusta probarla de trigo? A ver, échame la de trigo también. ¿Cómo se llama su empresa, amigos? No, es Cabecilla. Cabecilla. Bueno, pues, esta es la de trigo. Vamos a probar. Salud. Ah, esta está mejor, ¿eh? Me gustó. Muy, muy rica, América. ¿Dónde se ubican ustedes? Estamos en León. Ajá. La ubicación... ¿Lalo? Lalo, la ubicación. Somos, estamos en la calle Pampas, sobre la Martinica, cerca de la Plaza del Zapato. Ahí está la cervecería en León, Guanajuato. Los invitamos cuando gusten. Órale, muchas gracias. Tenemos el 16 de noviembre, nuestro segundo aniversario. Están invitados todos, ¿eh? Va a ser un muy buen festival. Órale, gracias, ¿eh? Excelente, muy rico. Gracias, hermano. Que estén muy bien. Hasta luego. ¿Qué tal, eh? Cabecilla se llama la empresa, para que la ubique. Órale, ya está. Cómo no, ahorita le vamos a entrar aquí. Pues, esto es una parte donde hay puro vicio, puro vicio. Vean nada más. Ate, probé la cheve, chulo. ¿Qué tal? Esta es la... La Jumpar. Vean nada más, aquí tienen sus copitas. Déjate la copita, la cheve, mijo. Es lo mero perro, la cheve. Es lo perro, pues es lo que traigo. A ver, pues, a ver que se vea, que se vea. A ver, verme a los ojos. A ver. Sigan disfrutando, los ve en 15 minutos. Te veo a los ojos. Mamá son menos. Me verás preto para ella escuela. ¿Esta de qué es, hermano? Una Applendale. Pruébala. ¿Applendale? Blondale. Blondale. Una güerita. Una güerita, a ver. Está buenísima. Tiene buen cuerpo. Me lo digas, pues, un halago. Si lo dijera yo, sería soberbia. No, muy buena. ¿De dónde son ustedes, hermano? Son de León, amigo. ¿De León también? De León. Empresa leonesa. De nada más. Ya la ordené. Jompar, muchas gracias, hermano. Muy rica, ¿eh? Sabrosísima. Gracias. Muy, muy buena. Y acá tenemos más cerveza artesanal. Bueno, pues, está increíble. La verdad, hay cosas muy interesantes, amigos. Este recorrido, la verdad, que va a estar bastante largo porque, pues, prácticamente todo este túnel está así, repleto de comercio. Miren, vean las playeras conmemorativas del Día de Muertos. Muy chulas, ¿eh? La verdad. ¿En cuánto están las playeras, amiga? ¿Cuál le gustó, amigo? Como, por ejemplo, aquí dice Guanajuato, México. ¿360? ¿360? 360, más o menos. ¿En qué rangos andan de precio? Sí, me acuerdo. Se suplica esa presión. La completa que no hayan estampadas, hay unos de 290 y el de 200. Ah, ok. Gracias, hermano. Están padrísimas, ¿eh? ¿Cómo ven, amigos? Así se vive el Día de Muertos en el túnel de Guanajuato. La chulada. Bueno, mis amigos, vamos a entrar por este túnel oscuro que nos lleva hasta el Mictlán. Sí, ahorita. Aquí hay una proyección de imágenes interesantes sobre el Día de Muertos. Sí. 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 Y por acá están las proyecciones, vean. Sí. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigos? ¡Muchas gracias! ¿Qué más? terminamos con este recorrido amigos desde el túnel, vean, ya estamos acá en otra sección donde los taquitos y demás antojos están a la orden para todos los clientes, vean nomás las salchichitas por aquí ya están con todo también, chequese, chequese, el choricito también, ya listo, por acá más bebidas, picheladas y mezcaladas, no hombre amigos míos, el túnel está interminable, puede usted encontrar de todo para comer aquí, para llevar, para ir comiendo, para lo que usted quiera, el color que se desprende es inigualable, la verdad es que dan muchas ganas de presumir este tipo de cosas, vean nada más acá, este compa trae hasta el cuervo arriba, vean nomás, ya, 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 ya es tu compa, vean, nada más aquí los, los extranjeros disfrutando de este día tan especial para los mexicanos, mucha gente pues espera este día porque es inigualable amigos, la fiesta es continua, es para todos, no hay discriminación, todos son bienvenidos, vean aquí tenemos gente de Asia también que está disfrutando del día de muertos, déjele camino porque luego el copyright aquí está en youtube, muy pesadón, no vaya a ser que me eliminen el video para poderlo monetizar y pues, así que chiste, verdad, vámonos pues para acá amigos, acá tenemos curados y usted se puede sentar ahí, mire, hay mesitas para que disfrute, hay adornos para la cabeza, diademas, coronas, máscaras, todo lo concerniente al día de muertos, vean nada más insuperable lo que nos está presentando Guanajuato en este año, por acá hay por supuesto nieves, hasta es en Pazunchilay, camote, calabaza, por acá tenemos cochinita pibil por supuesto y así nos vamos hasta el fondo, no para, no para el ambiente aquí y va a estar hasta el día 3, hasta el día 3 de noviembre para que pues se venga el fin de semana a disfrutar de esta gran fiesta mexicana que es el día de muertos, ya desde mi punto de vista la número 1 del país, vean esta máscara increíble también, padrísima, puede encontrar artesanías para regalo, para que le lleve un recuerdo a sus seres queridos, a sus amigos, cuando venga Guanajuato, se lleve algo bonito para inmortalizarlo de por vida, vean nomás por acá tenemos calzado, tenemos colguijes, joyería de fantasía, café, mochilas, carteras, bolsas, licores, incluso hasta plantas veo por acá, que tal amigos, muchos extranjeros es lo que estoy viendo, muchos, muchos, muchos de todas las partes del mundo, de todo México incluso, es que estas fiestas son una completa belleza amigos míos, nada más y aquí mero mire, vámonos recios, la muerte recibiéndonos y por supuesto no puede faltar un altar tradicional, aquí en esta parte del túnel, vean nada más que trabajo, que dedicación, tal y como lo manda la tradición amigos míos, vamos a pasar por acá qué belleza amigos míos, esto la verdad que sorprende a propios extraños, debería ya de considerarse el día de muertos como la tradición mexicana por excelencia, la número uno, la que nadie se puede perder y la que se debe de llevar a cabo con máximo respeto, porque lo requiere, porque el día de muertos sin duda alguna ya sobrepasa cualquier tradición a nivel de popularidad nada más no pueden faltar esas especialías típicas chicas tenemos jabones naturales, pásenle para manchas de sol, pan chicas tenemos jabones naturales, pásenle para manchas de sol, pan acá están haciendo rebozo el tejido en esta maquinaria es artesanal completamente están haciendo rebozo y algunos otros tejidos qué tal amigos míos qué ambientazo tenemos hoy en Guanajuato capital, aquí en el túnel de la muerte pues por aquí tenemos un altar en honor a Frida Kahlo y Diego Rivera que está, vean nada más amigos míos qué les parece, esto es otro nivel definitivamente, cosas que sólo se ven aquí en Guanajuato adentro del túnel adentro del túnel da una perspectiva mucho más macabra sobre todo pues porque se reconocen por las películas del santo contra las muñeas esos filmes que a toda una generación dejaron traumados del terror que causaban bueno pues hoy estamos honrando toda esa historia con un día de muertos único diferente, espectacular con adornos que están de concurso la verdad, vean estas dos catrinas también la gente aprovecha pues para tomarse la fotografía como debe de ser pues para eso es para que la gente se sienta identificada y esté feliz ya nada más ese corazón lleno de flores este es el Pazúchil por acá a este lado más y más hornos mucha mucha gente amigos míos todavía le falta un cacho vamos hasta el final y ahí terminamos el video para que tengan pues el contenido completo si van a venir pues ya sepan a lo que vienen qué es lo que hay y ya ustedes vean si cumple sus expectativas no más lo ven en video verdad está anocheciendo amigos míos pues este video en la tardecita y no más lo acabo eh no acabo de recorrer porque está muy, muy, muy lleno de artesanías ahí está la muñeca Lele también no puede faltar no, 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 no va a llenar tu늘 de la musyyy oigan pero le va a dar eh, ahí vamos el túnel de teo vamos, vamos vamos y la van a traer ahí o hay que ir al túnel del terror es que es un túnel muy lleno de tonel y aquí está el túnel del terror dice de los creadores del manicomio del terror entrada general 90 pesos ay que miedo paso paso me da miedo Ahí salió la selfie Y lo que me gusta mucho Es que está lleno de papel picado Por todos lados Le da Mucha textura Al recorrido Hay luces por todos lados Y la gente está Con la sonrisa en la cara Porque estas cosas se disfrutan muchísimo Una vez al año Una vez al año Encontramos este jolgorio propio Del día de muertos Mucha gente maquillada Disfrazada De Catrina, de Catrín Vean este compita Viene ahí Ahí viene la Catrina Vamos a ver cuánto nos falta El recorrido Parece que Esto nunca termina Acá tenemos un hombre lobo Esto no tiene nada que ver Con el día de muertos Pero bueno También aquí aceptamos Propuestas diferentes ¿Verdad? No, verdad No, verdad En cada sección hay música De diferente género Pasamos por el house Y luego el electro Y ahora la salsita Que no falte También Vámonos recorriendo Ya saben que la música Nos jode mucho En YouTube No, no acepta Que tengamos música De De un autor Que no tenga derechos ¿Verdad? Entonces pues Vámonos caminando rápido Aquí tenemos otra sección De Vendimia De artesanías De De diferente tipo Y vean Ah, caray Este automóvil De 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 Ataú Ya no más Eso Vean No más ¿Qué tal, eh? Y bueno Pues aquí termina Este recorrido Mis amigos Ya para allá Creo que no hay nada Porque ahí están las Camionetas de protección civil Aquí Aquí es donde terminamos Este recorrido Amigos míos Muchas gracias Por estar con nosotros Aquí en Rincones Ya saben Dejen su comentario No olviden dejar su like Compartir Este video Y decirme ¿Qué le ha parecido Todo este viaje Alucinante Desde Guanajuato Capital Muchísimas gracias Cuídense mucho Yo soy César Rodríguez Y estamos en Rincones No se pierda Vámonos pues Y un saludo Pero no se pierda Y está en Rincones Y está en Rincones